Realmente es una situación dolorosa, los 248 despedidos en asamblea se agarró ya la doble indemnización, ya nos depositaron todo, pero como este tipo de empresas que son multimundiales que operan de esa forma y le produjeron acostumbramiento a la gente y la gente por ahí se siente agradecida y no es justo porque nos tocan el bolsillo en un 30, en algunos casos hasta un 40% y hoy están indemnizados y cuando se vio cómo se salían de cobrar la gente era muy doloroso y triste, la gente que está acá son los 80 despedidos que la empresa aduce que son voluntarios pero uno analiza y ve la situación son involuntariamente despedidos, se los perjudicó mucho, la gente se fue fue con una indemnización simple, incompleta en pago porque fue con muchas irregularidades y toda esa situación dolorosa que ellos pasaron son gente grande que no se merecían el destrato porque no hay trato posible que la empresa, algunos casos dolorosos que hablaban los compañeros acá hay algunos cabeza blanca y es doloroso que se le trate así a una persona que prácticamente dejó parte de su vida dentro de la empresa y todas esas situaciones hacen que hoy nos juntemos para que esto se llegue a un final queremos soluciones, la gente quiere soluciones porque dónde van a conseguir un trabajo genuino donde acá se nos acercan, nos hacen sana sana la parte gubernamental pero no vemos nada en concreto, no hay una solución viable acá por ahí escucha las ingratitudes como para buscar así un ejemplo claro y corto la parte gubernamental por ahí te ofrece una pala y una olla hormigonera y eso no es un trabajo genuino donde gente de la edad que estamos en la calle no nos va a solucionar de un día para el otro y sentimos ese abandono de la parte gubernamental y de la parte sindical que es donde nos competen Ahora, se siente que son un número para esta empresa, evidentemente tantos años aportado y que no da respuesta que los deje a estos 280 trabajadores en la calle Sí, es un tema doloroso porque la que está al frente es la señora esta Michelle Legrani que estuvo acá en la Coca-Cola con esto que pasó, nos estamos enterando cosas la gente nos cuenta, se nos acercan periodistas, noteros y realmente ya viene haciendo ese trabajo acá lo hizo, acá en Salta Capital y lo llevó al interior y se juntó con este señor que es Pepe Mangione y juntos nos fueron quitando todos los derechos a través de los años nos fueron quitando cosas en lugar de tener como se tenía antes al obrero de la empresa Alayan que antes era nobleza Picardo, se los tenían contentos, bien pagos y por ahí no te salía a hacer un reclamo hoy viendo todas las injusticias que este señor que por ahí se creen ellos que tienen sus obligaciones, les sirve a la empresa tener este tipo de gente a nosotros no, a nosotros nos acostumbraron a que cuando no les cierran los números ellos acomodan su finanza y por ahí el dolor de 330, 350 personas te sacan de un plumazo y ¿por qué tiene que ser así a veces?